Hola a todos, soy Pablo Marketer y este Hacker Jueves voy a tomar yo un poco el protagonismo. Me he colado en la edición semanal de Pablo Cirre para hablar de libros, de libros de marketing, libros que nos enseñen nuevas maneras de ver las cosas, nuevas estrategias, que nos enseñen nuevos conceptos, más allá de los blogs y estas cosas que me parece que todos ya tenemos muy por la mano. Particularmente os voy a hablar de libros que parecen enfocados a las startups. Voy a ir súper rápido porque creo que es el tercer o cuarto vídeo que grabo y eso era en un puto tostón, así que voy a meter caña y vamos a hablar de cosas interesantes y vamos a hablar de manera muy rápida de conceptos que yo creo que son muy, muy clave. Bueno, como decía, nos vamos a centrar en libros que hablan de startups y no porque sea un fenómeno que mole mucho, sino porque las startups dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo o al menos mucho espacio mental a aprender, a descubrir que es aquello que les hace ir de prisa, les hace funcionar y aquello que no, el aprendizaje validado. Por lo cual creo que estos libros están llenos de conocimiento muy, muy interesante, los cuales a mí me han enseñado muchas cosas y me han hecho plantearme algunas cosas de manera que no lo había hecho hasta ahora. Entonces vamos a empezar directos. Imagínate que tienes una idea de negocio, imagínate que tienes esa idea que es la polla, lo vas a petar, va a ser, bueno, el próximo Google. Esto hay que darle forma. Esta idea tienes que saber si es una buena idea. Tienes que saber si lo vas a petar, si esto realmente le importa a alguien o eres tú motivado de turno o tienes que saber qué hacer con esa idea. ¿Qué hago con esto aquí? ¿Qué hago un plan de empresa? Pregunto a mi madre a ver qué le parece, le pregunto a mi padre, a mi abuela, le pregunto al vecino. No, hay que darle forma y hay que darle forma rápido. No puedes dedicarte ahí tres horas, tres semanas, tres meses a hacer un plan de empresa. O sea, eso es ¡pam! Un tochaco así. Ni de coña. Vamos a utilizar el método Lean Startup. Esto funciona de puta madre para hacer empresas desde cero súper, súper deprisa. Te explica lo que es un MVP, te explica cómo programar un MVP, cómo hacer las entrevistas con los clientes objetivo para ver si realmente están interesados, cómo tienen ese problema, cómo lo solucionan. Es una pasada. Los que no os lo hayáis leído, yo os lo recomiendo. Muy rápido. Imagínate que, vale, ya tienes el MVP preparado, eres un crack del MVP, ¿sabes cómo hacerlo? Y es la polla. Hay que darle forma al plan de empresa, tío. Hay que decir, vale, lo vamos a planificar. Vengo ahí con el subidón, pero bueno, vamos a hacer ese plan de empresa. Ni de coña. Vamos a utilizar Running Lean. Vamos a seguir corriendo. Vamos a preparar un Lean Canvas, que nos explican aquí lo que es, para ver cómo nos vamos a organizar, vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, vamos a ver cuál es nuestra propuesta única de valor y vamos a ver cómo cojones cuadra todo eso y conseguimos sacar adelante el proyecto, la empresa, el sueño, lo que quieras llamarle, y nos empezamos a forrar, que para eso estamos liando esta tangana. Entonces, vamos a utilizar este pedazo de libro para enterarnos de cómo se hace un Lean Canvas, cómo se aterrizan las entrevistas y, bueno, cómo pasar al siguiente nivel. Básicamente. Pero bueno, imagínate que ya está, ya tienes el MVP preparado, ya tienes las entrevistas hechas, esto el mercado lo está pidiendo a gritos, por favor, danos tu idea cómo lo hacemos, qué... Joder, estoy corriendo que te cajas, ¿no? Estos son los nervios, cojones. Que estar con Pablo Cire... Un besito. Bueno, después de la pausa, vamos a hablar con cabeza. Vamos a relajarnos, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo está funcionando, qué está funcionando y por qué está funcionando. Esa es la clave de todo. Sin esto, no podremos aplicar bien los KPIs. Este libro nos enseñará cómo organizar nuestra analítica, cuáles son los KPIs que realmente merecen la pena y por dónde tenemos que enfocar nuestra estrategia de medición. Esto es oro puro. Y ya para terminar, así en plan pam, 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 que la vida son dos días, vamos a hablar ya propiamente del Grow Hacking. Vamos a hablar del Grow Hacking, del señor Sean Ellis, que se ha marcado este pedazo de guía del Grow Hacking, del método, yo creo que se ha copiado un poco de Leric Rice, del método Grow Hacking. Nos explica cómo llegar a esas palancas de accionamiento que hacen despegar a las empresas. A esas startups tipo Airbnb, que ya todos hemos escuchado 70.000 veces cómo ha viralizado, o pirateó, entre comillas, Craigslist, vale, pero eso a mí no me sirve. Pero gracias al método de Grow Hacking, que por fin ha aterrizado un poco esto, nos enseñan a cómo pensar, cómo enfocar un proyecto para llegar a dar con estos resultados y con estas ideas. Es decir, cómo plantear tu estrategia interna de Grow Hacking para llegar a dar con estos mecanismos que nos ayuden a viralizar con ajustes, a veces son más económicos, otras veces menos, más horas, menos horas, pero al final se trata de enfocar nuestra estrategia a encontrar una palanca que nos haga despegar. Y bueno, creo que ya hemos acabado. Creo que no me queda nada por decir, lo he decido todo. Así que nada, espero que nos veamos pronto. Ha sido un placer estar por aquí, Pablo, me lo he pasado bien y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, vengo yo con el bonus stage después de esta intervención de Pablo, que me ha flipado. Ya sabéis que el canal lo podéis usar para lo que queráis. En este caso, pues está súper guay que el Hacker Jueves de hoy ha sido para recomendar libros y con este bonus stage voy a presentar dos libros que yo considero absolutamente imprescindibles. De cero a uno, o sea, hay que leérselo, hay que leérselo. Cómo inventar el futuro. Es una pasada, de verdad. O sea, lo de pensar fuera de la caja, este libro lo consigue, ¿no? Y vais a ver por qué muchos de los TSA pues tienen errores y muchos de los planteamientos que tenéis de empresa o de sitio web pues quizás no funcione. ¿Y cómo hace que funcionen? De cero a uno es la hostia. Y el otro que es una recomendación de Willy, un buen amigo mío que este verano conseguí, bueno, encontrármelo en la playa y vi que estaba leyéndose este libro y dije, oye, es bueno, Willy, se me dio este libro en la hostia. Y la verdad es que me lo empezó a leer y lo seguí leyendo, engancha, engancha, engancha. El primer capítulo es el típico que no hay Dios que lo soporte pero el segundo dices, hostia, y el tercero dices, coño, Poder sin límites que es otra pasada totalmente, ¿vale? Bien, pues estos dos bueno, estos dos libros junto con los otros tres que ha recomendado Pablo, pues, es que es raro porque es Pablo como yo, lo voy a poner con enlace de afiliado en la descripción, ¿vale? Por si queréis compraros alguno. Todos los beneficios que vaya a sacar con este enlace de afiliado, todo, absolutamente todo va a ser para comprar más libros y vamos a hacer que se os lea Pablo Marketer por habernos ayudado en el canal. Pues nada, Pablo, ahí la llevas. Un saludo a todos, tío. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!